Buenos días, le habla Ulf Ellingson, asesor a Operación Libertad Venezuela. Quiero hablar sobre la pregunta si confiar en Operación David o ir a elecciones regionales. Creo que la última vez que hice un video fue en 2015 en lo de la campaña Exigimos Elecciones Auténticas para las elecciones de la Asamblea Nacional. Como sabemos, la MUD ganó y después no hicieron lo que habían prometido. No se pusieron duros como habían prometido. Hasta el 16 de julio de este año, 2017, cuando hicieron finalmente un plebiscito y el pueblo votó muy contundentemente para tres cosas. Desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, ir a desobediencia civil, activar 333, 350 y pedir que los militares actúen en contra del gobierno o régimen, mejor dicho, narco régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Y el tercer punto, establecer un gobierno de unidad. Pero cuando Freddy Guevara habló sobre eso la otra semana, Enri Ramos Alup le interrumpió. Bueno, como podemos ver aquí, la pregunta es, ¿confiar en eso o ir a regionales? Ahora, con eso activado, la desobediencia civil activada, desconociendo la Asamblea Nacional. El pueblo lo ha dicho claramente porque en el 30 de julio participó menos que un millón de venezolanos. Así que queda muy claro lo que quiere el pueblo venezolano. No cabe duda. Sin embargo, algunos partidos han hablado de participar en las elecciones regionales. Eso significa ir un gran paso atrás porque aquí había una decisión que hacer. Ir a desconocerlo y confrontar al régimen o seguir aceptando el régimen. regionales implica aceptar al régimen. El pueblo decidió ir por ese camino y la MUD elige, o mejor dicho, algunos en la MUD, la mayoría, elige ir por ese camino. María Corina Machado y 20 de Venezuela han decidido ir donde quiere el pueblo y no donde quiere la MUD. Y eso está bien. Ahora, anoche o ayer, agarraron a Capitán Caguaripano y el primer teniente Jefferson. Y ellos habían figurado como líderes de Operación David. Muchos ahora se desaniman porque piensan que con eso se cayó Operación David. Obviamente no es el caso. Cualquier persona puede colocarse un uniforme militar y vestirse así con una bandera en la pared. Sacar un arma militar. Jugar Rambo. Pero eso no es lo que le convierte al líder. Lo que le convierte al líder es tener la estrategia, la inteligencia, saber tomar las decisiones correctas. Y Caguaripano, por todo lo que yo le respeto, es un buen hombre, un buen militar, pero no es el líder. Porque atrás de él hay otros, hay civiles. Y abajo de él hay otros. Y hay muchos grupos en todo el país. Así que nada, nada ha cambiado con Operación David, solamente un pequeño detalle que ha cambiado. Pero los militares saben que siempre tienen que tener a alguien abajo de cada uno para tomar el mando cuando él caiga. Porque van a caer. Cayó y otro toma el mando. Nada ha cambiado. Operación David sigue en pie. Eso sigue en pie. Ir a elecciones regionales. Algunos dicen, bueno, no podemos perder espacio. Pero lo que pasa es, al ir a regionales, uno toma un gran paso atrás. Uno desconoce lo que quiere el pueblo. Desconoce la decisión del 16 de julio. Y uno va aceptando la dictadura. Se va a quedar como Cuba o la Unión Soviética por década tras década. Y participar en elecciones gasta muchos recursos en tiempo y dinero. Muchísimo recurso que va para participar en elecciones que no significan absolutamente nada. Porque el régimen va a hacer lo que le da la gana. Eso lo podemos ver ahora. No hay ningún beneficio de tener esas alcaldías o gobernaciones. Nada. Fíjense donde fueron agarrados Caguaripano y Jefferson. Eso fue en una, donde el alcalde está en la oposición. ¿Y qué les ayudó? Nada. Eso es hacer el juego al régimen. Mi recomendación por eso es seguir su decisión del 16 de julio. Seguir luchando. Ah, hay algunos que me preguntan por qué no echaron plomo. Bueno, porque ellos no quieren una guerra. Ellos lo que estaban haciendo en Operación David, digo, era mover las armas y la munición al pueblo. Porque como no lograron convencer a los líderes de las fuerzas armadas a cambiar banda, y no lo van a hacer porque son narcos, van presos y cambian banda. Entonces, están cambiando los recursos abajo. Y no quieren empezar una guerra. No quieren echar plomo. Lo que quieren hacer es sacar por abajo, socavar los pilares de soporte del régimen. Socavar las fuerzas armadas desde abajo hasta que no queda nada con que el régimen puede defenderse. Y esa estrategia sigue. Venezuela está en buen camino. Y ustedes pueden ganar, pueden vencer a esa narcodictadura, si solamente dejan de hacer el juego al régimen y dejan de escuchar a los infiltrados vendidos en la MUD. María Corina es un buen líder. Escucha a ella. Escucha a ella.